A Venezuela la luchamos, ahora perdemos, mientras tenga vida, seguiré protestando por Venezuela. Calle sin retorno, aplaude Dios dado. Fue el comandante, causante de todo el desastre que se está viviendo en Venezuela. No van a engañarme con sus películas ficticias llenas de mentiras. Todos los venezolanos conocemos bien su vida. Hugo Rafa y Chávez Fría, un discípulo de los Castro, así como lo está haciendo el actualmente presidente Santos. Yo no me canso de expresarle al pueblo la verdad, porque aún sigue soñando con un día que grita libertad. La realidad es que mi pueblo aún sigue pasando hambre, causa del socialismo que una vez lo trajo Chávez. El peor de los males, que le cayó a Venezuela, antes que éramos felices y nadie sabía que lo era. Ya no hay nada en la nevera y mi tierra es petrolero. El 17 años destruyeron toda Venezuela. No es siquiera la sombra de cuando yo era solo un chamo, en donde todo era tranquilo y fino entre el venezolano. Mis hermanos emigraron por culpa de su sistema, huyendo de nuestro país como si estuvieran en guerra. Pasando trabajo, humillación en el exterior, porque ningún extranjero será recibido bien con amor. Luchemos por nuestra nación, levanta tu bandera. Viva Venezuela, Colombia y Latinoamérica entera. Dile no al comunismo, dile no al castrochanismo, para que en tu patria querida no le pase lo mismo. Quieren llevarnos a todos por el mismo abismo. Despierta Colombia antes que te llegue el comunismo. Despierta, porque quienes están detrás de la paz en Colombia, es el propio como el mismo. Los castristas socialistas que invadieron Venezuela, ahora intervienen en Colombia como una paz guerrillera. De la política se apoderan y hacen todo lo que quieran y sin derecho a pataleo, eso es lo que le espera. Al pueblo colombiano, si no reaccionan a tiempo, abran los ojos porque ya se están quedando sin derechos. Ya abusaron de la voluntad del pueblo colombiano, en donde fueron mayoría en el no y a nadie respetaron. Los acuerdos los firmaron y ustedes lo habían ganado, entonces me pregunto de qué valió que usted ya ha votado. Eso se llama dictadura y no es democracia mi hermano, pero sigo en pie de lucha tirándole a esos tiranos. Nicolás Maduro, Juan Manuel Santo y Diosdado, Tarela Isame, un vicepresidente y narco del estado. Y en el cartel de los soles el jefe se llama Diosdado, el narcotraficante que el comandante nos ha dejado. Su legado fue quien trajo mis sedes de hambruna y le echan las culpas al imperio, a Lorenzo, a la luna. Guerra económica que ustedes mismos inventaron para engañar a mi pueblo, el cual no sé qué le ha pasado. Antes no eran conformistas y ahora reciben mi gaja, como el carnet de la patria, el cual no le vale de nada. Mi mensaje también va dirigido a la fuerza armada, el cual se encuentra comprado y por Venezuela no hacen nada. Pónganse en los pantalones, defiendan nuestra nación y donde quedó todo su honor y amor a la constitución. Ustedes son soldados y juraron estar con el pueblo, no permitan que este régimen nos siga reprimiendo. Hay estudiantes jóvenes que se encuentran en resistencia y que por pensar diferentes son llevados tras la regla. Algunos son asesinados y su muerte quedan impunos y la justicia dudo mucho que a nosotros nos ayude. El Vaticano y el Papa es un disfraz en la sociedad, apoya dictaduras y por nosotros nunca hizo nada. Lo que ha logrado fue apagar las calles igual que la mulla. Yo no sé ustedes, pero yo pienso que son el mismo besú. Yo apuesto por la juventud que sigue dando la cara y que la tienen más puesta que nuestra supuesta fuerza armada. Ustedes ya no valen nada, perdieron su honor. Los camaradas le llenan el bolsillo y el pueblo no. Mientras tanto, mi pueblo pasando hambre, miseria, humillación, pobreza. En pocas palabras, perdimos todo, hasta el derecho a la vida. ¿Qué pasó con aquella Venezuela? Es la pregunta de todos los latinos en el mundo. Fue el comandante, el causante de todo el desastre que se vive en Venezuela. Estamos en los tiempos de Simón Bolívar, en donde el colombiano, el venezolano, el ecuatoriano, el boliviano, el latinoamericano, todos tienen que volver a unirse para conseguir nuestra libertad. Resistencia activa, somos los hijos de Bolívar. Allí sin renormientes, tenga vida, seguiré protestando. Alza por Venezuela, gloria al bravo pueblo. Te amo, Venezuela. Aplaude, Dios dado. No te tengo miedo. Más bien, cuidado con Donald Trump. Gracias.